Música Música No te habla de frente, te acoge el alma y el avión ambiente Música Préstate a sentir pa' que entiendas lo que realmente ha pensado Un poco de reggae en su prensa Y venga a probar que este es legal Préstate a escuchar Que este ritmo es un canal Para discutir lo que pasó Pasó el tiempo y quizás no nos viste llegar Pero al final No nos amó la piel igual Y solo el sentir de ti que me queda En esta suciedad Que representa el parecer de que no sé Y hoy este ritmo que pesa Pesa, pesa Oye este ritmo que pesa Pesa, pesa Pesa, pesa Pesa, pesa 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 Gracias por ver el video.